Hubo una reunión el lunes, en lo cual, no es cierto, convengamos, no creo que se haya cumplido, no por parte nuestra, no es cierto, uno puso lo mejor de cada uno y no vamos a justificar a nada, pero este era un trabajo recién para el año que viene, que fue lo que se habló en un principio. Estoy muy agradecido a la institución por haberme dado la posibilidad que me dio, ¿Estás enojado con los directivos? No, no sé si enojado, no, no, para nada, no, 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 porque cuando vos estás tranquilo y seguro de lo que hiciste, lo hiciste con la mejor predisposición y la mejor buena voluntad y te podés ir por la puerta de adelante, que es lo que yo le pedí realmente en la reunión, irme por la puerta de adelante. Yo entré por la puerta de adelante y me quiero ir por la puerta de adelante, me parece lo más lógico y lo más correcto, ¿no es cierto? Esa noche yo le pedí una reunión a los delegados y a los dirigentes que dijesen delante de los jugadores que ellos nos pedían que nos fuéramos. Y sí, así fue, anoche apareció Dor de Bruselas a decir de que lo que se había hablado en la reunión, que ya estábamos de acuerdo, que quede bien claro, que no haya ningún tipo de mala interpretación, porque acá lo que hay que tener es honestidad ante todo y creo que me sobra, tanto a mí como a la gente y al grupo de trabajo que llevé. Bueno, adelante de los jugadores dijo que veía que el mensaje nuestro no llegaba y que nos habían pedido que hiciéramos un paso cortado. El sabor amargo es que no hayan entendido, o sea, ellos me hablaron de que en un momento los jugadores no entienden el mensaje, que totalmente no fue así, porque todos los planteos, los técnicos, tácticos y hasta me ocupé familiar y psicológicamente de problemas de jugadores, que es lo más lógico, ¿no es cierto? Terminé siendo un poco el papá de algunos chicos, que me parece lo más lógico porque lo llevo adentro y lo siento y amo a los pibes y amo el fútbol, pero creo que ellos no entendieron el mensaje, ¿no es cierto? Porque se habló de una manera y bueno, y ahora que te cierren, que te bajen la persiana de esta forma, cuando ellos mismos son totalmente conscientes e inclusive los jugadores mismos saben de que por ahí tenemos un plantel muy reducido y que bueno, que el año iba a ser así, pero bueno, si arrancamos con un proyecto y a mitad de campeonato, ya finalizando el campeonato te bajan la persiana, bueno, ya no es problema mío, ¿no es cierto?